La tiene mi padre, creo. Que estaba por aquí abajo. 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 Que estaba por aquí abajo abajo. Que estaba por aquí abajo abajo. ¿Vale? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 ¿O puedes ir a la foto? ¿Puera? Cortala, cortala. ¡Puera! ¡Puera! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No lo vedi? ¿Vale a todo por el nosso? ¿Eh? ¿Vale a todo por el nosso? ¿No? ¿Lo so? ¡Arabo! ¿No lo so? ¿No lo so? No lo so... No lo so... ¿Lo debo imparar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Siete que el camión. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Y luego el corto del gomito destra. Se no eres un pedazo de destra. Aga-fi. Compriméticos. ¿De acuerdo? Allora, vamos a hacer una cosa tranquila un minuto. Sento com'é y luego... Me voy a ir. porque son un poco tollerante esta será la última gara del año porque lo harán un poco no sé si ni si no a tener nada bueno, será mejor la nacional dice si, pero será ya mi exitosa e quindi? no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no 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 A la próxima. 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 ¿Como le llamó? Sí, sí. Pero él es mi rают. No, ¿es que los empié? Los cuatro, ¿as que es? ¡Felicitas con todos los entrenamientos! ¿Crees que? ¿Se o no lo comenta? ¿Se con un lado? ¡Viva! 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 ¡Viva a Cagliari, pues! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva una vuelta al tiempo y hace poco gioco leiria! ¡Viva la מ�fín de la ventura! ¡Viva! Elmas 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 Esperamos Están que me lo pide que luego No, no, no No, no 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 ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cosa fai? Son 70. ¿Qué? No te he pecado, porque es que yo en mi me lo hiciste. ¿Cos has hecho como número 10? No, no, no sé. ¿Qué entonces en realidad un torneo, ¿no? Sí, sí. ¿Todo el 30 en el 20 en el 20 en el 20. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya ha filatelo un poco Es difícil de darlo a frollar Debo andar en gancho, para esperar que haga un fallo Certo, facciamo 2 premios Quanto peso Algo metto su di voi 1,5 a 4 Ce l'hai visto ? E' un arbitro Una data diceva come il cuclosto di io Non ti si tocca il Però dentro Non muovirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenotera! ¡Buenotera! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. 1-9 hook. Es mejor. No, no, no. Ahora vamos a hacer un corte. Si no, no. Voy a hacer un corte. Es un corte. 14 kilos. Un corte. Yo creo que yo me llamo. ¡Gracias! 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 ¡Kunstad! ¡ kullanamos a competir ! No, no es hoy. No puedo informar como en la música. ¡Gracias! 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 Lo hectors, realmente. Vamos a derecha. — Estamos a derecha. porque nos vamos a derecha. — Mira la gama. Solo ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no, no. Un vez, vimos a Antonio que quería venir aquí. Solo que por Manfredonia... Es un casino. Vieni en la autopsia, o te ves el aeropuerto de Foggia. Están en las 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 feriendas por Manfredonia. Están en las las. Viene a Paso. A Paso. No, a Paso. Fletiré a Toclpus. Tampoco. Adó que lo costó? Gracias. ¿Vale? Si, ¿viste que estoy avanzando? ¿Vale? Si, ¿porque yo hago esto? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. Pero espero que lo haré. En realidad, la federación, la federación de la hongraña, es muy bien. ¿Vale? 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 ¡Picca del volo! No, 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 no. Si, ¿entendéis lo55? Yo. Tanoween. Si, ¿entendéis? Van a trabajar en cuóña? No te heINEas limitado. Este es el argentino. Un saludo. Es álb vanilla... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que se ha empezado a comenzar. ¡Gracias! No tiene mucho experiencia. Un año, algo así. ¿Tien años? ¡Ah, ¿9! ¡Tien! ¡No, no! No sé si vas ¿Dónde vamos? No, 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 vamos a hacer con tus manos. ¡Gracias! 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 ¿Podemos la estrope? ¿Quieres la estrope? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!